Claves para acertar al elegir las cortinas, cortina o store, una tela lisa o estambada, el sistema de solución. Si tienes dudas sobre cómo elegir las cortinas de casa, te ayudamos a resolverlas y te proponemos diseños entre los que elegir. La forma de la ventana. Sigan como si ya le sentaran mejor unas cortinas que otras. Es que a cada ventana le sienta bien un tipo diferente de cortina. Así, las balconeras como las de la imagen agradecen cortinas porque los stores son incómodos y dificultan su apertura. En cambio, para las ventanas que no llegan hasta el suelo, sobre todo si quieres aprovechar su parte inferior, es mejor los stores. Cortinas para casas pequeñas. Los metros son un factor clave a la hora de elegir las cortinas y acertar. Así, al elegir las cortinas para pisos pequeños, la apuesta más segura es vestir las ventanas con stores o visillos. ¿Por qué? Al ir pegados al cristal, avenas ocupan y no debes dejar unos centímetros libres en los laterales para que la tela de la cortina se replieje. Y en cuanto a la tela, apuesta por colores claras y tramas apiertas que dejan pasar la luz. Un truco. Si optas por un tono igual o muy similar al de la pared, ganarás sensación de espacio. Unifican las cortinas y la casa se ampliará. Elegir una misma tela e incluso tipo de cortinas para toda la casa es un truco de decoradora sobre todo para espacios pequeños, pero también vale para una casa grande, donde quieras creer una sensación de conjunto y no que cada espacio va por libre. ¿Prefieres más luz o más intimidad? Es importante tener claro que quieres priorizar que con las cortinas corridas entre claridad en casa o incluso se entrevía el exterior. O, por el contrario, ganar el máximo de intimidad aunque eboteques con ello la luz. Si eres de la primera opción, te interesará elegir tejidos ligeros, bocotobidos y de trama apierta. El lino o el algodón nunca fallan. En cambio, si buscas un efecto pantalla, apuesta por tejidos con mucho cuervo y besados, como puede ser un terciobelo, un lino grueso, sedas salvajes o chinillas. Puedes combinar estas cortinas con unos pisillos ligeros de hilo, buile o un lino de trama apierta que te darán mucho juego. ¿Por qué dejarán pasar la luz y cuando deje que quieras más intimidad? Bastará con correr las cortinas. Cortinas lisas o estambadas. Depende de lo grande que sea tu casa y del efecto que busques. En espacios biquíneos, se recomienda optar por telas lisas y de colores claves, porque amplían el espacio y multiplican la claridad. Si te encantan las estambadas, puedes optar por un diseño con motivos biquinitos y de colores suaves. Las cortinas estambadas animan grandes estancias, siempre que el dibujo guarde proporción con el espacio. El estambado debe apreciarse correctamente. Un consejo. Opta por diseños atemporales como las flores, las rayas o motivos geométricos. Verdurarán más en el tiempo y no te cansarán tanto. ¿Cuál es el largo ideal para las cortinas? Es cuestión de gustos y de modas. Lo más habitual es agregar unos 15 centímetros al largo de la ventana. Sin embargo, si te gusta que las cortinas descansen holgadamente en el suelo, como a nosotras, añade unos 10 centímetros más. El look es más acogedor y el espacio se ve más vestido. ¿No sabes cómo calcular los metros de tela que necesitas para una cortina? Te echamos una mano. Añade 30 centímetros al ancho de la ventana y luego multiplica el resultado por 2, 2.5 o 3, si quien quieras una cortina con más o menos fronces. Este será el ancho y para saber el largo necesitarás medir desde donde quieras situar la parra y sumarle esos centímetros extras siguen tus gustos. ¿Cómo cuelgo las cortinas? Lo habitual es colgar las cortinas mediante parras o rieles. Las parras son la opción más simple y con un plus decorativo porque puedes elegir una parra discreta y minimalista o bien una con más personalidad y con unos rimates vistosos. Las parras suelen acompañarse de anillas o trabillas que unas tiras pequeñas de la misma tela que cortina por las que pasa la parra. En cuanto a los rieles, permiten manejar más fácilmente la cortina aunque son menos estéticos. ¿Y si prefiero estores? Los estores son una opción muy práctica más allá de espacios pequeños, aunque existen diferentes tipos de estores. Se imponen los tipos paqueto que al ir sin parillas tienen un look más natural y no tan rígido e estático como ocurría con los belegables. De hecho, los estores o en su versión más informal y casual, los esquirines son una opción muy habitual en las habitaciones infantiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el largo ideal para las cortinas? Es cuestión de gustos y de modas. Lo más habitual es agregar unos 15 centímetros al largo de la ventana. Sin embargo, si te gusta que las cortinas descansen holgadamente en el suelo, como a nosotras, añade unos 10 centímetros más. El look es más acogedor y el espacio se ve más vestido. ¿No sabes cómo calcular los metros de tela que necesitas para una cortina? ¡Te echamos una mano! Añade 30 centímetros al ancho de la ventana y luego multiplica el resultado por 2, 2.5 o 3, siquiera quieras una cortina con más o menos fronces. Este será el ancho y para saber el largo necesitarás medir desde donde quieras situar la parra y sumarle esos centímetros extras según tus gustos. Lo habitual es colgar las cortinas mediante parras o rieles. Las parras son la opción más simple y con un plus decorativo porque puedes elegir una parra discreta y minimalista o bien una con más personalidad o con unos rimates vistosos. Las parras suelen acompañarse de anillas o trabillas que unas tiras pequeñas de la misma tela que cortina por las que pasa la parra. En cuanto a los rieles, permiten manejar más fácilmente la cortina aunque son menos estéticos. ¿Y si prefiero estores? Los estores son una opción muy práctica más allá de espacios bikinios aunque existen diferentes tipos de estores. Se imponen los tipos paqueto que al ir sin parillas tienen un look más natural y no tan rígido y estático como ocurría con los belegables. De hecho, los estores o en su versión más informal y casual, los screens son una opción muy habitual en las habitaciones infantiles. y y ¡Gracias!